Mi nombre es Máxima Acuña Talaya, propietaria Tragadero Grande Las Posadas. Vengo a informar ante el público de acá de Lima, frente a la empresa Ñumo, lo que viene haciendo con mi propiedad. Tengo mi propiedad que compro en el 94, pero sin embargo la mina me quieren quitar. ¿Qué dicen? Que yo estoy en lo que es de la mina, que yo no tengo documentos. Señores, acá tengo mis documentos, miren, para que vean, no venga engañando al pueblo. Cuando a mí me atacaron a mi propiedad, donde estoy viviendo, quitaron mi comida, desataron mi vivienda, me levantaron a mí a golpes, con sus palotes la policía que trabaja en la minera de Yanacocha, Minas Conga, con sus seguritas, con sus ingenieros. Y quiero poner presente que por qué tienen que hacer los abusos con la gente pobre del campo, con la gente humilde que somos, que de repente no conocemos. Apunte palo, apunte golpe, apunte, quitándonos es posible la vida. Ahora vengo sufriendo tantas cosas, hermanos, de esta capital de Lima. Tantas consecuencias vengo pasando, con un dolor, con un sentimiento en mi corazón. Ahora estoy delicado de mi vida, yo, mi familia, mis hijos que están internados, mi hijo acá en Lima. Mis hijos que están estudiando, no tengo con qué ayudarlos, con qué protegerlos a mis hijos. Porque la pobreza que vengo sufriendo por la empresa minera, Minas Conga y Yanacocha, que vienen insulpando nuestras propiedades, y sin embargo, las autoridades, los fiscales, la jueza de la provincia de Celendín, vienen al lado de estas empresas mineras. Me están sentenciando a mí injustamente, solo por tener un derecho, y no vender a la minera Yanacocha, señores. Me están por defender mis tierras. Ahora estoy denunciada, estoy que les pague reparación civil. ¿De dónde voy a pagar, señores? Después que me insultan mis propiedades, después que me pegan, después que me dejan para pedir favores al prójimo, y lo vengo sufriendo. Y lo que pido es justicia. Si de repente en mi provincia no me hace injusticia, iré a otros departamentos, aunque sea pidiendo favores, es posible, aunque los conductores de los vehículos, que me insulten o me peguen por no tener dinero con qué pagarles. Pero voy a ir informando de pueblo en pueblo, y de provincia en provincia, departamento en departamento, lo que vienen haciendo, los abusos contra mi persona. Están matando mis animalitos, los críos, han matado a mi perro, han matado a mis ovejas, lo han dejado dos en la pista, en la carretera, y sin embargo, dos lo han llevado a comerlo. Es posible, hermanos, tengan el conocimiento, lo que nos viene haciendo a la gente del campo, esta empresa, por el bien que se viene beneficiando de nuestras tierras. Vienen sacando el oro, el dinero, para que con ellos mismos a nosotros nos peguen, nos hagan. ¿Y qué nos dicen? La mina es poderosa. Claro, es poderosa porque llevan nuestros mismos teneres, nuestros mismos, de nuestras tierras. Y con eso nos maltratan, nos pegan. Y nos dicen, no te pongas con la minera. Ellos vienen a toda la gente del campo, lo vienen amenazando, le dicen, no te pongas con la minera. Y vienen a punto de juez y con su policía que trabaja en la minera y a la cocha, con esos ingenieros. ¿Y por qué el dueño de la empresa, de Ñumu, no sé si tiene conocimiento o no, por qué tiene que enviar a esa gente que nos hagan así? Por el bien que de nuestro Perú está llevando nuestra riqueza, por el bien de nuestras tierras. Fuera que lleve nuestras riquezas, a mucha gente lo han estafado. Este ingeniero Guillermo Silva se va y se apropia de nuestras propiedades, se mide a su gana con su policía, con sus trabajadores. Yo les digo en carne viva porque yo lo vivo y lo sé. Nos vienen contaminando nuestras aguas, yo lo vivo. Ya no tenemos aguas, hermano, de nuestros poquios, de nuestros manantiales, de nuestros cerros que salen, nuestras aguas naturales. Cuando hacen sus trochas, cuando hacen sus carreteras, hacen sus zanjas, lo destrabían nuestras aguas. Lo único que nos quedan son nuestras lagunas naturales, nuestra laguna azul, nuestra laguna El Perón. Pero lo siento y lloro y informo a todo mi pueblo que todos hay que ponernos de pie porque tengo informaciones que dicen que el primero de enero van a destruir nuestra laguna El Perón. Hermanos, nuestras lagunas nos mantienen a todo el pueblo, Selendín, Cajamarca y mucho más a otros lugares. Y lo que pido es, señores, que justicia. Y también lo quiero decir aquí a la policía, a los que están escuchando, de la empresa Ñumo, que me dejen en paz vivir en mi propiedad porque, señores, yo no le he vendido, no me han dado un céntimo para que de repente por eso digan, tú ya te he dado mi plata, entonces, ¿y por qué estás en la mina? Y todavía dicen que yo estoy en propiedad de la mina, que yo no tengo documentos. Me dicen, señores, acá están mis documentos, miren, ¿y por qué me tienen que negar la empresa minera? De lo poquito que tengo, ¿a dónde me van a llevar? ¿A dónde me voy a ir? Señores, ¿a dónde me van a votar? Tengo un sentimiento, un dolor grande. Lo que lo vengo sufriendo, lo que me vengo haciendo. Estas empresas mineras, sus seguritas, es posible, lo pasan sus camionetas por nuestra encima. No nos dejan pasar de las carreteras. No nos dejan pasar de los caminos. Ahora, si a mi propiedad llega mi familia, ahí se van ellos, la policía, la dinogue, y se van a ver que por qué se tienen que ubicar ahí. Señores, no piensan que, sin embargo, no me han dado un sol para que hagan esa carretera por mi propiedad. No me han pedido el permiso, señores, para que eso vengan haciendo. Y muy bien vienen engañando al pueblo de Lima, al pueblo de Cajamérica, que la empresa trae beneficio. Beneficio trae consurpando las propiedades del campesino. Beneficio trae abusando, quitando el pan de la boca, señores. Yo les digo, me han quitado el pan de la boca con tantas consecuencias, con tantos abusos que a mí me han hecho. Y ahora lo vengo subiendo. Y solamente Dios sabe, por causa de esta empresa minera, cuando si alguno se compadece me dan un pan, con eso estoy dos, tres días. A mí no me dejaron salir de mi lugar. No me dejaron salir de mi propiedad. Lo pasé una semana, en frío, en noche, en lluvia, en esa jalca tremenda, que nadie lo puede soportar. Y muchos hermanos que lo están recortando en nuestras lagonas ahí, saben cómo es el lugar ahí. Ni todavía me hicieron así, señores. Lo que pido es que me dejen en paz. Y no quiero más que la policía entrevenga mi propiedad, ni tampoco la dinogues, ni tampoco los seguros. Que por qué nos tienen que hacer así. A mucha gente, se van, los amenazan, los desafíos, y pues quedan ahí calladitos. Y por eso, por eso el pueblo, no quiere, no estamos de acuerdo para la mina. Y Conga no irá. Gracias, señores. ¡Conga no va! 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 ¡Conga no va!